Bienvenidos a Siete Puentes, un programa realizado por UNDAV TV y estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y así arrancamos con este primer programa del año, la tercera temporada del noticiero. Y comenzamos esta temporada 2018 con una excelente noticia, porque este programa Siete Puentes ganó el premio Binacional Río de los Pájaros. Sobre eso vamos a estar hablando en el segundo bloque, pero ahora quería contarles que somos un grupo de 15 estudiantes, que semanalmente vamos a estarles contando la actualidad de la UNDAV. Empezamos hablando de una conferencia internacional organizada por la Secretaría de Investigación de la UNDAV. En la conferencia CILOT se debatió sobre movilidad urbana y transporte, y allí estuvimos con UNDAV TV. Lo oportuno de la convocatoria realmente revela que los participantes, las universidades, todos los que conforman este centro interinstitucional, realmente están muy atentos a lo que pasa, están muy atentos a cuáles son los puntos neurálgicos que hay que tocar, cuáles son los cuellos de botella realmente que tenemos hoy en términos de potenciar y mejorar la competitividad, la productividad y también la calidad de vida. Todo lo que acá se resuelva en términos de generar propuestas, va a servir para esta área metropolitana, pero también va a servir para zonas de la provincia de Buenos Aires. Yo le hacía mención a lo que es la problemática del puerto de La Plata, a lo que es la problemática del puerto de Mar del Plata, a lo que es la problemática de Quequén, de Bahía Blanca y también en el Paraná, donde no están resueltos temas mínimos de logística y que afectan severamente la competitividad, en este caso cuando hago esta mención, de todas las actividades productivas de la provincia de Buenos Aires y afectan también la calidad de vida y también fundamentalmente con severos impactos ambientales. O sea que yo celebro que realmente este conjunto de instituciones hagan esta convocatoria, planteen esta agenda. Nos parece muy alentador también que no sea una iniciativa del Ministerio, sino que sea una iniciativa de las universidades y las instituciones que están organizando este centro interinstitucional. Uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina es juntar a sus distintas instituciones científicas, tecnológicas y universidades alrededor de proyectos concretos que traten de unir al conocimiento científico, al conocimiento tecnológico con necesidades estratégicas que tiene la región y que tiene el país. Este centro interinstitucional apunta a eso y es lo que se está viendo en esta jornada. La movilidad es uno de los ejes fundamentales en todo tipo de conurbación y ámbito metropolitano y dar pie a este tipo de jornadas en las que intervienen diferentes temáticas, etc., es del todo muy importante. Es del todo cierto que la implicación de las universidades y el ámbito científico y tecnológico y de la investigación en las políticas públicas en los entornos metropolitanos cada vez es mayor. Se ha de reforzar esta implicación de las universidades en las políticas, en las acciones, en las propuestas y programas que se realicen en las ciudades, en las metrópolis. Y entonces, eventos como los que hoy estamos participando son del todo fundamental para poder materializar esta relación y este nexo entre universidad, ámbito científico y políticas públicas desde las diferentes administraciones. Durante el evento hablamos también con el rector de la UNDAV, uno de los miembros del CILOT y uno de sus expositores. Esto nos decían. Un gusto poder estar acá en este lugar tan lindo como el Museo de Vita y poder iniciar una actividad tan trascendente para nosotros. Casi tres años nos llevó, un poquito más, trabajar en la elaboración de este proyecto, un centro interinstitucional, el CILOT, que hoy pudimos lanzar ya oficialmente, si se quiere, con la presencia de Agustín Campero, de Jorge Lustondo, la verdad el ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, que es muy importante para nosotros, con el INTI, con dos asociaciones civiles, con otras tres universidades. La verdad que para nosotros es un hecho muy, muy trascendente. Y elegimos para el centro interinstitucional un esquema que nos pareció interesante y aparte un tema que nos pareció fundamental en el área metropolitana, como es el tema del transporte y la logística. Involucra muchas disciplinas, yo creo que hoy los problemas no son disciplinarios, los problemas son multidisciplinarios y las disciplinas aportan para la resolución de ese problema. Y en este caso esto aporta desde la sociología, desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde el transporte, de la logística, de lo ambiental, que es otro tema importante. Hoy lo ambiental pasa a ser casi disciplinario cuando nace multidisciplinario. Por supuesto que esté el CONICET nos da una garantía de desarrollo, de calidad, el INTI con todos los desarrollos que tiene, Bonar Lodge. En fin, nos parece que hay una cantidad de asociaciones que también nos van a aportar y que se puede seguir ampliando, sin lugar a duda. Hay que vincular las políticas públicas a la reflexión de las universidades y del sistema científico, así que parece que es una iniciativa que cumple una necesidad. Me parece además interesante que está asociada a la universidad con otras universidades y con la sociedad civil, inclusive con actores económicos como Arlog, que se ocupan de la logística y que también interesan a los empresarios. Las ciudades son un problema porque donde vivimos. Hay que resolver sus problemas, pero no es un problema. El problema es que algunos creen que son solo de ellos. Intentan hacer la ciudad para ellos. Muchas cosas que los demás no vamos a dejar. Tenemos tanto derecho a la ciudad como ellos. El mundo camina hacia menos energía. No vamos a tener más energía. Se va a acabar el petróleo. 20, 30, 40, no lo sé. Se va a acabar. Carbón no se va a usar porque crea emisiones, no sé qué. ¿Dónde sacamos la energía? ¿Quién se queda esa energía? ¿Cómo nos vamos a transportar? Coche eléctrico, hombre. Vamos a tener poca electricidad. ¿Quién nos va a ayudar a transportarnos? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos vamos a transportar? ¿Dónde vamos a sacar energía? Es más una reflexión sobre esa pelea. La ciudad va a mudar mucho, yo creo. Yo no lo veré porque soy viejo, pero vamos a ver guerras muy fuertes. Más bestias que las que hemos visto hasta ahora. Ya comenzó la del petróleo en Irak y Venezuela y ahora en Río y Janeiro, en Brasil. Y no puede ser que los pocos recursos que tengamos los queden cuatro sinvergüenzas. Esta es la verdad. No nos vamos a dejar. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con la entrevista semanal de Siete Puentes. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director, Juan Carlos Manuquian. SICUS.org.ar Comenzamos el bloque de la entrevista de Siete Puentes. Hoy tenemos con nosotros a Mario Giorgi, el director de medios de la Universidad de Avellaneda. Bienvenido, Mario. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar de varios temas y para empezar queríamos hablar sobre este libro, Un Canto a los 40. ¿De qué se trata? Un Canto a los 40 es el tercer libro de la colección radio escrita. Radio UNDAV es una de las, no sé si la única radio universitaria del país que tiene una colección literaria. y está trabajando en dos vertientes. Una es la investigación, con libros que uno pretende sirvan para las generaciones que vienen, los estudiantes. Y otro es un reflejo de un programa de radio que se llama Perfiles en la UNDAV, que en el caso de Un Canto a los 40, que es el segundo libro de esa serie, lo hemos dedicado a los 40 años del golpe de Estado del año 76, pero no tanto al golpe de Estado, sino a la lucha de madres y abuelas, e incluye, por lo tanto, una entrevista con Ebe de Bonafini, una entrevista con Estela Carlotto, una entrevista con Adolfo Pérez Esquivel, y dos nietos recuperados por las abuelas, para sintetizar. Es un programa de radio hecho libro, en una selección específica que hicimos en el año 2016 y 2017 para conmemorar los 40 años de este trabajo incansable de las madres y las abuelas. Justamente habías nombrado Radio Escrita, que tiene una colección de libros. ¿Qué temas aborda que son los más importantes? Dos libros están dedicados al programa Perfiles. El primero es mucho más ecléctico, va desde una nota a Osvaldo Bayer, pasando por Susana Rinaldi, y a Jessica Bob, que es una boxeadora muy querida en Avellaneda, y el otro es este que acabamos de citar, El Canto a los 40. Y después hay un libro que tiene que ver con la búsqueda nuestra para explicarnos un poco hacia dónde van las radios universitarias, La Red Autónoma de Medios, ese es el segundo libro de la serie, y hay un cuarto libro que se llama, lo dijo la radio, un libro destinado a ocultar, a mirar cómo ven los investigadores a los medios de comunicación universitarios, a los fines de que se dé a conocer la actividad que desarrollan. Así que estamos muy contentos, por eso tenemos esas dos líneas de gestión y posiblemente, si todo marcha bien y podemos este año, vamos a tener seguramente un ejemplar más de la colección. Bueno, y sabemos que también van a estar en la Feria del Libro. Sí. ¿Cuándo van a estar y qué libros van a presentar? En este año nos toca, creo que el 8 de mayo, en la Feria del Libro, vamos a presentar justamente El Canto a los 40, y lo dijo la radio, que son los dos últimos libros de la colección. Bueno, justamente hablando de la radio y también de la televisión universitaria, han recibido tres premios y también este programa está de celebración por eso. ¿Cómo abordan esta cuestión de ser premiados? Como dice nuestro rector, no soy muy amigo de los premios, sí soy amigo de los incentivos, del estímulo, y tenemos la suerte de que el programa, este programa Siete Puentes, que ya está entrando en su tercer ciclo de vida, con la participación de todos ustedes, haya sido reconocido como mejor programa de televisión online, así que ese para mí es el más importante de los logros. Y después está Perfiles en la UNDAV, que es el programa de radio que le dio vida a esos dos libros que te contaba antes, que, bueno, honrosamente tuvo una mención en el premio Río de los Pájaros, y a mí, bueno, me honraron con otro premio vinculado con la conducción de ese programa. La idea es que ese sitio, que se llama Premio Binacional Río de los Pájaros, incluye medios sin distinción de categorías. Hay medios comunitarios, medios universitarios, también hay medios de gran impacto, no diría hegemónico, pero sí como una fuerza regional que nuclea las expresiones mediáticas de la Argentina y del Uruguay, y allí, bueno, tuvimos el honor en la ciudad de Concordia, bonita, la ciudad de Entre Ríos, de recibir esas tres distinciones para la Universidad de Avellaneda y para nuestros estudiantes. Genial. También, justamente en mayo, se celebra el aniversario de la radio y la televisión en la Universidad Nacional de Avellaneda. Sí. ¿Se tiene pensado alguna actividad para esta fecha? Bueno, sí, el aniversario de la radio coincide con el aniversario 2 de UNDAV TV, es el sexto aniversario de Radio UNDAV, para eso el año pasado pusimos en marcha una jornada de radio para debatir, para conocer, para incluir alguna charla, diría magistral, un conversatorio vinculado con la historia misma de la radio y lo que nos pasa en las radios. Y el próximo 9 de mayo vamos a desarrollar esa jornada que va a incluir una reunión de la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, ALUNA, en el escenario de un año muy particular para las radios universitarias. La asociación cumple 20 años y estamos preparándonos para el centenario de la radio universitaria en la Argentina. Así que la jornada va a estar cargada con la presencia de Santiago Donel, que es un periodista formado en la investigación, ha tenido dos impactos muy buenos con los libros que estuvo editando, uno de ellos, Sargent Lix, esta investigación periodística que devela casos de corrupción en el mundo. Va a venir a dar una charla magistral y después tendremos otras visitas que seguramente en próximos siete puentes van a contarte mejor que yo. Ah, bueno. Bueno, finalmente para consultarte también, bueno, sabemos que sos el vicepresidente de la red internacional de radios universitarias. Universitarias, sí. Y queríamos saber qué implicaba esta cuestión. Un gran compromiso desde la Argentina para representar la parte del continente latinoamericano. La Riu es una expresión que pretende ser global en materia de la unión de las radios universitarias y nos ha tocado en suerte la contraparte. El presidente está en España y hemos decidido en el estatuto de la creación que haya un vicepresidente institucional en un continente que sea el opuesto al del presidente para poder dinamizar allí la gestión. Estamos hablando de, por ahora, una suma cercana a 300 radios universitarias nucleadas. Estamos trabajando para que se incorporen las radios universitarias de Brasil, de Portugal, de Italia. En fin, más espacios para miembros de la América Latina. Es un mecanismo novedoso que tiene no muchos años de vida. Las radios universitarias teníamos una suerte de dependencia de lo público, de las famosas radios públicas europeas. Y a partir del año 2009, en Costa Rica, nace la red de radios universitarias latinoamericana que se llamó RULA. Y después se agregó el Caribe y se llamó RULAC. Y después agregamos España y le íbamos a poner Iberoamericana. Y sin embargo, nos dimos cuenta que había una posibilidad de expansión para la cantidad enorme de expresiones de radios universitarias en todo el planeta. Así que la responsabilidad de esta vicepresidencia, que no es mía, sino que es de la Universidad de Avellaneda, es la de ir nucleando a todos los compañeros de América Latina y asistir al presidente que está en España en este nuevo rol de trabajar en cosas comunes que van más allá incluso del intercambio de contenidos. Estamos peleando para que muy pronto tengamos en la Argentina una ley del día de la radio universitaria, el 5 de abril. Y estamos peleando también, luchando para que la UNESCO nos reconozca. Es posible que en el año 2019 haya un espacio muy importante para las radios universitarias y que sea ese a lo mejor consagrado el año internacional de la radio universitaria. Así que trabajo no sobra. Bueno, muchas gracias Mario por venir a visitarnos a Siete Puentes. Bueno, gracias. Bueno, este fue nuestro entrevistado de hoy en este bloque. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más Siete Puentes. Bueno, yo soy Fernanda Sierra, soy de la Secretaría de Bienestar Universitario y estamos en la Biblioteca Undau. Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Está pensada para facilitarle más que nada a los estudiantes, a la comunidad estudiantil Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Está pensada para tener un eje de laburo que es recreativo y lúdico Es un espacio espectacular, muy agradable, muy equipado Con un equipo pedagógico muy interesante Quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero Pues los quiero compartir Los esperamos a los estudiantes, docentes y no docentes Para que traigan a sus hijos e hijas de dos a cinco años Vengan hacia la biblioteca que estamos partidos Vení a la ludoteca de la sede Piñeiro, conocela, disfrutala y aprovechala Y ahora hablamos de la asamblea extraordinaria de la unión de universidades de Latinoamérica y el Caribe que se realizó en México Allí estuvo presente el rector de UNDAV y esto nos cuenta sobre el encuentro El encuentro de la UDUAL en México es una asamblea extraordinaria con motivo también de la CRES que se discutieron diversos documentos que fueron elaborados por gente de la UDUAL, muy especialistas y la verdad que fue una jornada muy interesante, de dos días a pleno, mucho trabajo donde fijamos posición como organismo ante la CRES De hecho, jueves y viernes de abril pasado estuvimos en Córdoba donde estuvo también gente que había estado en ese encuentro y bueno, las posiciones de alguna manera fueron semejantes Se discutieron todos los temas, ¿no? Pero básicamente en cada uno de los paneles hubo especificidades vinculadas a los ejes de la CRES En mi caso participé del de internacionalización donde Didu, Silví Didu, que es una especialista de la UNAM había elaborado un documento muy muy bueno y bueno, sobre el cual fuimos discutiendo con otros colegas acerca de cuál va a ser el posicionamiento y bueno, cómo van a ser los próximos 10 años a partir de esta CRES Lo que aspiramos nosotros, primero que se ponga en marcha una buena vez lo de enlace, se pueda llevar adelante eso y si eso no es posible, por lo menos que nos pongamos de acuerdo en cuestiones mínimas de cara a lo que viene la experiencia piloto que está llevando la DUAD algunas cosas de evaluación se armó una agencia de acreditación internacional donde va a empezar a funcionar a partir del segundo semestre algunos casos puntuales bueno, participó en el caso de Argentina de la Universidad de Córdoba allá en el mandato anterior de Pancho Tamariz bueno, así que hay una cantidad de acciones muy puntuales muy concretas que nos parece que son buenas para llevar adelante Y continuamos hablando sobre la semana de la actividad física y salud en la UNAM Fue organizada por el Departamento de Salud y Actividad Física y cubrimos la clase de los adultos mayores Este es un evento que venimos haciendo desde el inicio de la carrera ya por el 2011, pero con este formato ya es la cuarta edición donde es toda la semana donde hacen montones de actividades arrancamos por ejemplo con badminton el lunes acrobacia en tela hoy está dedicado a adultos mayores se trabajó también con tecnología aplicada al deporte juegos tradicionales y un día completo a lo que son los deportes de contacto La idea de la semana es más allá de celebrar es que sea un muestreo de diferentes actividades para nuestros propios estudiantes que son los que participan de estas actividades y además es un elemento formativo porque vemos acá que aplican los conocimientos vistos en las aulas de hecho muchas actividades las presentan los propios estudiantes así que esto es como aplicar la teoría en la práctica por lo tanto es un ámbito interesante más allá de difundir la vida saludable a través de la práctica de actividades físicas Yo quiero aclarar que esto como que nos define como carrera si nuestros licenciados son licenciados en actividad física y deporte define y es tal vez el nudo más allá que sea inicios del año de la participación masiva de docentes, estudiantes con el apoyo del departamento de la universidad y anualmente lo vamos haciendo empezó hace 6 o 7 años con un solo día y hoy ya es una semana y ya empezamos a recibir propuestas para el año que viene así que en ese sentido hay mucha participación de docentes muchísima participación de estudiantes y obviamente el apoyo del departamento y de la universidad Y para mí la actividad física es una forma de vida y como parte de esa forma de vida me parece que el mejor antídoto para envejecer con calidad es moverse es gratuito, lo puede hacer cualquiera en cualquier momento y con esa premisa es que todos los años pensamos para esta semana que es esencial que todos tomemos conciencia de lo importante que es movernos desde que nacemos hasta que dejamos de existir y mientras que no sea posible siempre cuando ustedes entren van a ver que hay adultos mayores que se mueven sentados siempre hay algo que podemos mover y siempre hay algo que podemos disfrutar de nuestras posibilidades bueno y en ese sentido desde la carrera de actividad física nosotros estamos trabajando con un proyecto orientado sobre los adultos mayores y bueno y la intención para hoy era homenajear a los adultos mayores y no solamente traerlos a la universidad muchos de ellos son nacidos y criados en Avellaneda entonces venir acá simbólicamente fue muy fuerte ver cómo creció Piñeiro, cómo se está desarrollando esta zona y bueno y lo que implica para un adulto mayor que la universidad lo convoque sentirse importante y además sentirse con este recibimiento de los estudiantes y ahora nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más 7 puentes hoy pasamos horas y horas en el celular, en la tablet o con la compu buscamos información, entretenimiento, encuentros, servicios pero también nos encontramos con engaños, agresiones, inducción a las adicciones y por supuesto estafadores, mafias y sectas la denominada ballena azul empieza con un simple pedido de amistad por redes y whatsapp si tus hijos o algún conocido empieza a encerrarse con el celu o con la tablet o impide el vínculo con los adultos o si cambia de humor o se encuentra agresivo si se tapa los brazos o crees que se está auto agrediendo presta atención usar perfiles privados seleccionar gente conocida como amigos virtuales el amor, el cariño, la paciencia y la dedicación siempre son las mejores medidas preventivas continuamos con nuestra sección noticias con el celu nuestras compañeras Dayana y Milagros entrevistaron al editor de la web de diario popular que dio una clase a los estudiantes del periodismo de la hundar ¿Cómo viviste esta experiencia? Queríamos saber cómo viviste esta experiencia en la charla con nosotros Me gustó mucho, siempre es muy enriquecedor conocer las inquietudes de los nuevos profesionales o los profesionales en camino está bueno para estar atentos, actualizados y ver qué inquietudes que tienen y también es lindo y es agradable siempre conectarse con el pasado de uno, con los comienzos de uno y uno es como que lo vuelve a vivir de alguna manera y me pareció muy enriquecedor Los detalles, uno de los aspectos más importantes que debe tener un periodista es la curiosidad el hecho de, que reside en el hecho de querer saber, de querer preguntar, de querer arruinar y la observación profunda porque son detalles que marcan la diferencia, la curiosidad a partir de que uno se hace preguntas, después encuentra esas respuestas y la observación profunda también como que tiene que ver con eso, responde preguntas, aclara escenarios y permite un desarrollo en esto, está bueno también poder leer mucho que tiene que ver con la curiosidad también, poder mejorar la capacidad de escritura o en el ambiente, el rubro que uno quiera abarcarse, pero es lo que me parece que son los detalles más importantes y ser, perdón, muy permeable a los cambios, porque es una profesión que se va transformando todo el tiempo lo que hace 5 años era una regla y palabras santa, tal vez hoy no lo sea, hace 10 años más todavía entonces hay que ser muy permeable a los cambios y estar muy atentos a eso Pasamos ahora a nuestra columna de cultura a cargo de nuestro compañero Rubén Rosa El pasado 23 y 24 de abril se dio inicio a las Jornadas Honoridades del Cuerpo una producción simbólico expresiva en relación directa con la comunidad El acontecimiento realizado incluyó disertaciones, conversatorios, muestras fotográficas, danza y canto las acciones puestas en marcha contaron con la disertación de Carlos Yañi Canal quien es investigador de la Universidad Nacional de Colombia la participación de la arquitecta Arianna Palomo la compañía de danza contemporánea Deja Ser y el grupo de Hip Hop y Rap Superpoderosas Asistieron a dichas presentaciones docentes, estudiantes de la UNDAV y otros miembros de la comunidad interesados en la propuesta cultural El programa de Red Museos UNDAV está dirigido por el profesor Aramburo y postula a las 6 sedes de la Universidad como museos comunitarios Continuamos con el programa Es el momento de la agenda semanal de 7 puentes La Universidad Nacional de Avellaneda abrió la preinscripción para el segundo cuatrimestre La misma puede realizarse hasta el 1 de junio de forma online en www.undap.edu.ar barra preinscripción Para más información enviar un mail a inscripciones arrobaundap.edu.ar o llamar al 4222-9640 La Escuela de Postgrado de la Universidad de Avellaneda y el Departamento de Humanidades y Arte invita a participar de la segunda jornada de Estética y Políticas Descoloniales Será el 3 y 4 de mayo en la sede de España y habrá performance, instalaciones, teatro etnográfico, talleres, foros y conferencias Para más información escribir a jornadasdescoloniales.gmail.com La UNDAP estará presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires A través de UNDAP Ediciones presentará diferentes títulos de su catálogo tales como Reachuelos, Zona de Promesas, Libertad de Antena Escritos urgentes sobre Ciencia, Educación y Justicia Macrieconomía Un Canto a los 40 Lo Dijo la Radio y Neurociencias Aplicadas Será entre el 4 y el 8 de mayo y las presentaciones estarán a cargo de los propios autores La UNDAP invita a participar de la jornada de celebración del sexto año de Radio UNDAP y el segundo de UNDAP TV La apertura estará a cargo de referentes del ámbito académico y la radio universitaria y la jornada contará con una charla seminario de capacitación dictada por el periodista Santiago O'Donnell Para más información escribir a direccionmedios arrobaundap.edu.ar Y así llegamos al final de este primer programa del año realizado por UNDAP TV y Estudiantes del Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda Recuerden que pueden volver a vernos por el canal de YouTube de UNDAP TV Recuerden que pueden volver a vernos por el canal de YouTube de web